Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta semana. Este es el chisme sumo de la tiradera. Oye, todo el mundo ha estado ahí tirando y cancelando a la gente en comentarios en el TikTok. Han tenido mucho tiempo libre, ¿no? Pero tal, cancele, cancele la vida. Voy a empezar que estoy viendo para largo, así que escucho muy bien. Lo que pasa es que la Karol ya parece ser reconciliado con el César Pantoja porque estuvieron en la misma sesión de fotos, estuvieron paseando y todo lo demás. No son pareja, pues se pueden pelear y reconciliarse, ya está. Por otra parte, la Karol ahí está haciendo un TikTok como defendiendo a su hermana que no se metan con ella. Recuerden que ella se vio con su amigo Rod. O sea, Rod Contreras, y ella dice, sí, sí, vi, pero yo no ando con esas niñerías. Mi hermana puede tener los amigos que ella quiera. ¿Tiene reconciliación con el Rod? Ok. Otro, a ellos sí le tiraron. Al Max le dijeron de todo por tomarse una foto con el Zeus. El Zeus es el hijo de Augusto, pues sí, Nicole, y ustedes ya saben. Lo que pasa es que ellos estuvieron juntos jugando golf. O sea, no solamente Nicole Augusto Max, sino otros TikTokers. Y al manager también le tiraron porque acá él puso, acá hackeando youtubers. ¿Se acuerdan que le habían hackeado la cuenta de la Fernanda? Entonces dijeron, ah, entonces sí es verdad que ustedes le hackearon la cuenta. Otra tiradera fue a Augusto y a la Nikki porque hicieron el tren de I Am Fair. Le pusieron, no, tu patrona, soporten todos. El Augusto comentó y les puso Zeus, tu patrón. Yo inventé los dos pasitos esos. Ah, mano, entonces que te vayan, pues que te vayan. Vamos con la tiradera. A la Ignacia le tiraron porque se puso un vestido que se parecía mucho al que tenía I Am Fair. Luego le tiraron a I Am Fair porque se puso el vestido que se parece, ese es idéntico al que tiene Mirandita con Yeri. Luego le tiraron a la Yeri porque dijeron que más bonito le queda a la Mirandita. No sé. Ustedes están de madres, entonces también le llegó eso a I Am Fair y dijo que ya dejen de meterse con los cuerpos. Porque a ella también le pusieron que mejor le quedaba a la Mirandita. ¿De dónde se ve el vestido? Ah, porque sí está bonito el vestido, la verdad. Se acaba de enterar que está embarazada, pero no porque ella se haya hecho un examen, sino porque los comentarios así lo dicen. Nada de contexto, así es que lo voy a hacer en una historia corto y breve. Tengo toda la semana subiendo contenido y en todo mi contenido me han comentado como ¿Estás embarazada, mom? ¿Estás embarazada, mom? ¿Embarazo? Blah, blah, blah. Me he encontrado con videos en TikTok de que me fui cinco minutos y mom ya está embarazada. Bueno, ahora que subí mis historias en Instagram como de mi cuerpo y bailando y blah, blah, blah. Me respondían y por eso es que hago esto, me respondían como ¿Por qué subes videos antiguos si ya sabemos que estás embarazada? O yo ya estaba contenta porque estabas embarazada. Listo. Lamento informarles y lamento decirles que no estoy, no estoy embarazada, no estoy. No sé de dónde sacaron ese chisme, no sé ni por qué lo están diciendo, no sé qué está pasando. Ni siquiera yo sabía eso, ni siquiera lo sabía yo. A la que también le tiraron es a Brigitte porque ya cambió de novio, entonces la gente le pone ¿Cómo vas a cambiar al Conrad por él? Gente, pero el cuerpo no es todo, ¿dónde están los sentimientos? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ya chicos, no le quedó de otra que poner un tictor diciendo que es el Casio. Ay, pobre hermano. Marc Lucas de bien a mejor. Marc Lucas está en el Festival de Cine de Cannes. Miren la invitadísima ella. El que estuvo bien pendiente del vestido y de todo el look fue el Aarón que dijo que le quedaba muy bonito. Pero ella le puso bello tú. Igual en una entrevista dijo que nada de enamoradito, nada de novio. Ella quiere enfocarse. ¿Tienes ganas de enamorarse? No, no, la verdad. Estoy como muy bien sola. Estoy muy enfocada en mis sueños y ahora mismo es como que tengo que ir muy rechazado todo el tema amor y conocer a personas más profundamente y así. Bueno, por culpa de Aarón le tiraron a Camila que es ex amiga de la Yeri, parece. Porque estuvieron colaborando juntos y ahí pues le pusieron de todo. Ella puso un tweet como diciendo, ay, es mi vida. Ustedes ya saben, ¿no? Cosas de tiktokers. La que ni aos sorprendió en su recital, en su concierto porque se echó la de la Shakira. Antología. Y en los comentarios le están pidiendo a Shakira que por favor la voltee a ver y a ver si hacen una colaboración. Le tiraron a Jan Far por decir que es una artista. Y por usar autotune. Es un nada más que todo. Un día eres tiktoker y al otro día eres artista. Y todo hace su tren con tu canción. Y la que eso. Un día haces bailes para músicos y otro día haces música para que lo bailes. No dejaste ni el autotune. Bueno, es que cuando yo canto como que mi voz tiene incluida autotune. Entonces por eso se escucha tan robótica mi voz, pero es mi... así canto yo. Así soy, así soy. Y la que eso. Bueno, algo gracioso que pasó fue que la Dome y la Ignacia estuvieron jugando. Junto con Ralf, Aarón. Y le tocaba el turno a Ignacia de llamar a Max. O sea, le iba a llamar a su ex. Y la Nacho le gritaba cosas como que quiero volver contigo, te voy a ir a ver, cosas así. Igual el Max no dijo casi nada, la verdad. Claro, uno iba a pensar, ay, tal vez le van a salir los sentimientos al Max. Pero o sea, imagínate que te llame tu amiga, tu ex tiktoker. Sabes que es una broma, o sea, ya se la solía. El Nain, que no deja de sorprendernos con sus comentarios, dijo de que iba a atropellarnos a todos. Mentira, dijo que iba a atropellar. Usted escuche, mejor escuche. Entonces, si se me paran delante, ya me cumplen la fantasía, te lo juro. Una gorda tengo que atropellar. Una gorda. Amor, no digas esas mamadas. Estoy en vivo. Luego como que pareció de que la Yeri con el Nain terminaron. O sea, como que se alejaron y la Yeri explica de que es porque ya todos los días con la misma persona como que ya le cansa un poquito. Como que me afecte más allá de si me explico cuando estoy en modo modo Yeri novia. Estoy en modo Yeri novia, pero tengo muchas cosas que hacer. O sea, mi mayor prioridad ahorita no es tener. O sea, no es este dedicarle todo mi tiempo a una relación. Si tengo más cosas que hacer, tengo proyectos, tengo bla, 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 bla. Entonces, simplemente yo no voy a, ni quiero yo consumirlo a él, ni que él me consuma a mí. Me explico. Si ustedes recuerdan, ella ya le había pedido a Nain que vaya a hacer sus cosas, que salga con sus amigos, que vaya a jugar al fútbol. O sea, ella como que lo quería alejar, como que ella se estaba hartando. Y seguro Nain también. Pero bueno. La cosa es que dice que se aferró a Nain porque fue como algo prohibido, porque obviamente entre todos sus dichos salió de que ella se metió con Nain cuando todavía estaba en una relación. Entonces fue más un capricho el Nain para ella. Ya, o sea, ya, ya Nain me dice que no esté con él. Ya se me pasó el capricho. Pero ahora, ¿qué pasa? Pues a ver, ya, ya tienes tu capricho. Ahora lidia con el capricho. O sea, ahora estate bien con el capricho. Por supuesto viene lo de live. Obviamente porque el Nain siempre mete la pata en cada cosa que dice en su live layeri. Hablé con él de las cosas que no me gusta que diga mis en vivos. Y ustedes saben cuáles son, porque ustedes las oyeron. Y a mí sí me molestó lo que dijo. Y pues nada, hablé con él y lo mismo. O sea, él me dijo, no, pues es que yo tengo humor negro, bla, 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 que no sé qué. Por esa pelea que el Nain se fue a dormir a un motel. Le dijeron, oye, el Nain está durmiendo en un motel. Y layeri no supo explicar por qué estaba ahí. Me imagino que no quería decir que habían como peleado y terminado. Y dijo como que se le habían perdido sus cosas. Y entonces tenía que irse al motel. Y la gente, eso está raro. Que este man no... No apoya, manos. A ver qué pone tu mal favorito. Imagínense. No, no coopera. No coopera para nada. Igual al parecer ya arreglaron porque ya está con ella en el departamento. Dices. Ya llegó el mareón. Ya anda aquí. Allá anda dormido. Bueno, no dormido. Ya anda despierto. Pero ya llegó el mareón. Ya no está aquí. Y yo así, bueno. Y yo así. Así. De mujer. De mujer. Porque pues el viernes, ese es el concierto del Raúl Alejandro que voy a ir. Y pues ya le dije así de que el viernes yo voy a empedarme. Y así. Obviamente va a venir conmigo. Pero pues sí le dije así de que pues yo sí quiero echar fiesta y bla, bla, bla. Ya le ando diciendo. Dicen, viste lo... Bueno, este cuento se lo voy a hacer corto. Lo que pasa es de que Odaly dijo que no quería el maquillaje de Yeri. Porque la gente en su en vivo le estaba diciendo. Ay, compré el maquillaje de Yeri. Y dijo. No, no quiero el maquillaje de Yeri porque yo no me maquillo. No sé si hubo otras intenciones al decir eso. Pero dijo que no se maquillaba. O sea, como que no lo necesitaba. Y mostró su cara así sin maquillaje. Y dijo. Así me levanté y así yo voy. Entonces la Yeri como medio burlándose también le dijo. Ay, no te preocupes si no puedes comprarlo porque económicamente no estás bien. Yo te lo mando. Entonces después habrá visto de nuevo el video de la Odalis. Y salió diciendo de que... O sea, no tanto es porque si lo usas o no lo usas. Es para apoyar más el emprendimiento. Si tú hubieras tenido un emprendimiento yo también te apoyará. Dice la Yeri. Y la Odalis termina diciendo lo mismo. Que mejor se lo dé a alguna seguidora. Porque ella no se maquilla. Y no lo va a usar. Le agradezco a Yeri por tomarse el tiempo. Es decir que mamá me ha enviado su maquillaje y así. Pero yo digo que no haga ese gasto. No pasa nada. ¿Por qué? Porque pues no me maquillo. Y no quisiera tener algo que pues no voy a utilizar. No voy a utilizarlo. Entonces debería ser mejor un giveaway. Regalárselo a alguien de sus fans. Que la gente que la apoya. Pues para que alguien sí le saque provecho esas brochas. Porque pues yo no las voy a utilizar. Porque pues ya no me maquillo, mami. La gente, pero la verdad me gustó esta parte de la Yeri. Y con la promotora, ella la que vende sus cosillas. Porque se acabaron. Hicieron sold out. Y me parece genial. De verdad la alegría. Porque es un emprendimiento. Caiga, te caiga bien o no te caiga bien la Yeri Moa. O sea, la petit esfuerzo. ¿No? Imagínate. Es un proyecto que sí le salió bien. No sé si va a volver a lanzar la marca. Pero los primeros que tuvo. Pues sí le salió bien. Y mira, hasta lloró y todo el ayer. Qué bien por ella. Y yo que a estos chicos no los conocía ya. Pero yo les voy a hacer el chisme. Porque lo vi por todo TikTok. Resulta que Luis Chaparro. Es este chico que está acá. Está contando que terminó con su novia. La Lili García. Así se llama. Él habrá creído que estaba diciendo bien las cosas. Pero no esperaba lo que iba a pasar después. Aquí explica cómo terminaron. Por qué terminaron. Qué pasó cuando comenzaron. Que ella ya tenía novio. O sea, como que medio fue. No fue infiel. Porque justo terminó con el novio. Y después tuvo algo con él. O sea, justo fue ese mismo día. Pero no llegó a ser infiel. Como que complica ciertas cosas. Ok. ¿Ya sabes? Fue una razón increíble. Sí. O sea, que en una mente. La amo mucho. Sí. Este. Sí teníamos varios desacuerdos de muchas cosas. Sí. Cosas que a él no le gustaban de mí. Cosas que no me gustaban de ella. O sea, no que no nos gustaran. Pero como que no encajamos como tal. Este. Hubo fricciones. Las intentamos solucionar. Por cierta forma. Como que volvieron a salir. Entonces. Pues. Digo. Desafortunadamente ella tomó la decisión. Este. Yo cedí. ¿Te lo esperabas? ¿O fue algo sorpresivo? No. Sí. Sí me lo esperaba. Sí me lo esperaba. Porque te digo que sí. Ya habían encuentros. Este. No encuentros. Como. Fricciones. Fricciones. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Entre los dos. Entonces como que. Sí pensamos. Sí llegamos a hablar. Como de terminar. En varias ocasiones. Pero como que quisimos seguir luchando. Ella tenía. Tenía una relación. Ok. En ese entonces. Ok. La conociste con novio. Sí. Ok. Pero pues ya estaban. Yendo para abajo. Yendo para abajo. Entonces donde sale la muchacha. En cuestión. A decir por qué. Terminaron. Y literal. En conclusión. Es que tuvo como 30 mil infidelidades la mujer. O sea que se la pusieron a ella. Sí. Lily. La que estábamos viendo acá. No dijo exactamente. Mira me engañó con Susana. Con Juan. Y con Paula. No. Empezó a decir las fechas. En las que los engañó. Por ejemplo. Me engañó el 21 de enero. Entonces a esa persona. Ella le llama 21 de enero. Y con las cosas que andaba diciendo. La gente empezó a hilar. Y como hay muchos fans que saben. Quienes están a su alrededor. Empezaron a ver. Quienes podrían ser las involucradas. Lo que sí me pareció a mí. Mira que yo no la conozco. Es que se echó un cuento muy poético. ¿Entienden? Como un libro o algo así. Para explicar las infidelidades del hombre. Y entonces con lo que él dijo al principio. De que ya estaban como terminando varias veces. Me da a entender que ella ya no estaba enamorada para nada. Lo único que está es dolida. Porque si tuvo todo el tiempo para escribir todo eso. Es porque está dolida. No nada más. O sea dolida en el ego. No que está dolida de amor. Y ahí pues empezó a explicar. De que hasta los amigos le decían. Mira si él estaba coqueteando con esta. Con la otra. Y que recién se estaba enterando. Cosas así. Yo creo que ya se había enterado desde antes. Y que ella también le perdonó. En una parte me parece que sí lo dice. Una de las involucradas fue esta chica. Que dice que se llama Stephanie. Y que no. Que ella no tiene nada que ver con el hombre en cuestión. Que es más. Entonces ella le dijo antes de que comenzaran la relación. Que también le estaba haciendo ojitos y coqueteándole a Stephanie. Entonces Stephanie trató de hablar con ella para explicarle lo que pasó. Porque decía que Lily tenía un punto de vista diferente que no era real. Y es donde muestra este chat. Donde ella le dice te puedo llamar. Le dice que no, no, que no. Y ella le explica mira que no. Nosotros no tuvimos nada. Y tú estás arruinando la relación con mi novio por esas declaraciones. Y Lily responde que se acaba de enterar por ella. Que él le tiraba la onda al mismo tiempo que a mi amiga. Y pues empezaron a hacer comparaciones de lo que ella decía. De lo que pasaba. Y Lily salió a decir esto. Un poco alterada y media no sé. Ustedes vean. Güey. Yo ni siquiera sabía que el vato te estaba tirando la onda. Al mismo tiempo que a mi. Porque tú nunca me lo dijiste. Ni el güey. O sea. Pero de eso. Que te estaba tirando la onda a ti. Al mismo tiempo que a mi. Yo no sabía güey. Yo ni siquiera hablé de eso en el video. Porque yo no sabía. Y tú solita. Tú solita lo acabas de contar. Y obvio. Subes tus screenshots que a ti te convienen. Pero no muestras que yo llevo meses. ¡Meses! Intentando hablar contigo. Tú esperabas. Y yo estuviera desde junio del año pasado. Hasta mayo de este año. Rogándote para hablar. Tú solita güey. Tú solita. Yo te busqué. Qué risa que ahora sí quieras hablar. Qué risa. Seguidores. El que sigue estando mal es el vato. Recién ya era mi amiga y la mamá. Pero el que sigue estando mal es el vato. Es que solo piénsenlo. ¿Yo por qué voy a andar con un vato? Es que solo piénsenlo. ¿Yo por qué voy a andar con un vato? Que le tira la onda a mi mejor amiga al mismo tiempo que a mí. Porque yo no sabía de hoy. Y lo acaban de confirmar. Tuve voz. Y ahora sí quieres hablar. O sea. ¿Tú quieres hablar? Después de que subiste un video. Diciendo que mi vato te tiraba la onda al mismo tiempo que a mí. Y era lo que tú no me habías dicho. ¿Ahora sí quieres hablar? Pero te está diciendo de que antes que tú comenzaras con él. Te lo dijo. Bueno. Si dices que no. La cosa es de que este video me causa. No sé. O sea. Ella se tomó el tiempo de grabar y regrabar. Si el clip no le salía como quería. Hay una parte donde dice. Es que solo piénsenlo. ¿Cómo voy a andar con un vato? Y vuelve a repetirse. Es que solo piénsenlo. Y son diferentes escenas. No es la misma que se está repitiendo. Y se le olvidó borrarla. Entonces me hace pensar que cada corte que hizo. Fue planeado. Para que salga como ella quiso en este video. Que está temblando. Que está desesperada. Y la gente dice. Ay cómo tiembla. Pero si lo grabó a Drede. O sea. La reacción. Ella quiso que se vea esa reacción en el video. Y si no le salió la reacción. Lo volvió a grabar. Y dice. El vato tiene la culpa. Pero le tiró más a todos los demás. Que al mismo vato. La cosa es de que siguieron involucrando a gente. Como esta chica que se llama María Chelly. Que dicen que ella es 21 de enero. O sea. La chica con quien estuvo el 21 de enero. Y la misma Lily le dice. No te quiero mucho. Nosotros somos amigas. O sea. Que no fue ella. Dijeron que ella mejor es el 21 de enero. Es una actriz. No recuerdo muy bien su nombre en este momento. Pero. No sé si será 21 de enero. Ella no ha salido a decir nada. Solo dijo que tenía capturas. Y era como que relacionado con el chisme. Luego la Nacha. Que podría también ser 21 de enero. O 28. O cualquiera de esos eneros. Y la Lily puso de que. No. Que se quería mucho. Que tampoco era la Nacha. Además Nacha puso. Que estaba haciendo ese enero. 28 de enero. Puso que estaba en el concierto del Max. Entonces no podía haber estado con el hombre ese. Luego dijeron que Junio era esta tal Stephanie. Y empezaron a poner pruebas. Porque. Ella dice que se enamoró. En un beso de fiesta. Luego. Empiezan a cuadrar las fechas. Cuando Stephanie estaba. En el mismo lugar. O sea en México. Con el vato en cuestión. El Luis Chaparro. Colaboraron y todo lo demás. Al parecer. A mí sí me hizo entender. Que esa chica era. De la que estaban hablando. En uno de sus videos dice. Ese beso que pasó. Fue antes de que ustedes fueran novios. O sea. Sí. Sí fue ella. La que estaban hablando. Ahora viene la diciembre. Liliana Sarmiento. Porque todas las cosas. Que ella colocaba en TikTok. Es lo que está diciendo Liliana. En este video. Liliana dice. Tú comentaste. ¿Crees que es fácil. Con verte con alguien más? Y Stephanie justo había puesto un TikTok. De la misma frase. Entonces cada frase que Liliana decía. En el video. Stephanie sí lo había hecho. En un TikTok. Entonces sí. Perdón. Diciembre. Lo había hecho. En un TikTok. Y en esta parte. Sí parece más. Más cercana. Que es esta chica. Liliana. Que puede ser diciembre. A todo esto. Bueno. Te engañó bastantes veces. Y me da risa. Porque el otro. El hombre dice. No. Nosotros tuvimos diferencias. Diferencias de qué mano. Diferencias. Que estabas engañando. Judicarlo. Además se puede confirmar. Que ella se refería. A Ignacia. Liliana. Y Stephanie. Fanny. Amigos. Estoy genuinamente en shock. Estoy muy preocupado. Por la situación. Pero ahorita me está preocupando. Más otras cosas. No planeo hacer más videos. Explicando esto. Pero de verdad. Esto está siendo muy camión de control. Bueno. Aquí tengo una conversación con Junio. Charlamos de lo que había dicho Lili. Porque nos pareció. Muy fuera de lugar. Y pues ella también se preguntó. Que tú. Sabes quién fue el que inventó. Que estuvimos solos en el cuarto. Le puse mi puta idea. Y le puse los nombres de los que estábamos. No voy a mencionar a nadie más. Pero pues alguno le dijo a Lili. Entonces. Porque también afirmaron. Que nos besamos. Y que copeteamos. Y nada que ver. Claramente. Nada que ver. Se le dijo. No hizo caso. Decidió creer a alguien más. Segundo punto. Dice que Mix no hubiera empezado a hacer videos sobre mí. Y que. Indirectas para mí. Y que yo la busqué. Cuando pues. Nada que ver. Porque pues. Si tú te metes al audio. Es un video. Genérico. O sea. Es un video. Que todo el mundo hizo. Es un video. Random. Sin ningún fin. En específico. Porque como yo le había hecho a Lili. Yo no había visto a Mix novia. Desde que terminamos. Me creyó. No. Tiene pruebas de que la vi. Tampoco. Y ahora vamos con. Enero 21. Que igual. Sin ningún problema. Le pregunté. Oye. ¿Qué opinas? No se alcanza a ver. ¿Qué opinas del video de Lili? Y me pone. Estoy viendo el video. Pues yo no sé cómo terminé involucrada ahí. Pues. Yo tampoco. Ahí te va. Te puedo marcar. Estás ocupada. Me dijo que muchas personas. Habían dicho. Habían dicho. Que nos habían visto besándonos. Y la verga. Claro que no. Se puede confirmar. Yo le dije a Lili. Hablamos con quien tengamos que hablar. Preguntamos lo que tengamos que preguntar. Y que aclaremos todo. Pero claramente. No me ha dicho. Quién le dijo. Ni qué le dijo. Ni cuántos le dijeron. Solo. Le dijeron. No sé quién. Y ahora vamos con. Enero 28. Yo le escribí. Que necesito su ayuda. Soy fan de Emprendido de Chile. Quiero ir este mes. Top 3 lugares que me recupres en Chile. Me encantó. De Chile en general. En mi Instagram. Y para que lo lean bien. Aquí vemos que me dio toda la información. Nada. Raro. Yo le respondí. Que sea muy padre. No sé qué. Que muchas gracias. Y pues ahí me puso otro mensajito. Y ajá. Y ya. Después dice Lili. Que yo le volví a hablar. Para invitarla a salir. Pero pues nada más le puse. Una foto. De un amigo y yo. Saca plan. Están en Ciudad de México. Le puse. Aquí andamos. Vamos a comer. Vente a Chile. Ya no me respondió. Corte A. Le dijeron a Lili. Que yo la había invitado a salir. No sé de dónde. Yo había hablado con Lilián. Le dije que hagamos las cosas. De manera tranquila. Le dije que no hagamos show. Le dije que no es necesario terminar por eso. Le dije que las cosas. Se aclaraban entre nosotros. Somos vecinos. ¿Cómo les explico que somos vecinos? Que puedo haber ido a mi departamento. Sin hacer todo este desmadre. Salieron personas afectadas. Que no tenían que salir. Me está lloviendo hate. Me quitaron mi cuenta. Todo está mal. Pero lo que más me saca de pedo. Lo que más me asusta. Es esto. Le pongo. No tienes idea. Del caos que acabas de hacer. Me pones si la tengo. Y sabes qué. Me sigo enterando de la verdad. Deja tu red. Deja tus campeones. Te vas a quedar solo. O sea. ¿Con qué propósito hiciste esto Lilián? No les digo. Yo. Bueno. No sé si creerle del todo. Que no lo engañé. Porque amigo. No sé. Pero algunas cosas. Como la de la guía turística. O sea. Se nota claramente. Que no hablaron más. Esa me parece que es la nacha. O sea. No coquetearon en sí. Y después cuando le dice. Te vas a quedar solo. Es porque está dolida. Ego. Ego. Es ego. Nada más. No es amor. Con cuenta. Se ve más real. Cuando uno habla así. De manera fluida. Es expresando. Y diciendo las cosas. Sin tanto ser así. Actriz de Televisa. La chica parece a Angelique Boyer. Hermanos. Cuando hace de leona. Pero ya. Pero cuéntanos. ¿Con quién si le engañaste? Ya. Ya. Con ellas no. Pero con quién si. Pues no sé mano. Yo no sé. Hay algo raro. Que ahí. Falta. Y la Tammy. Diciendo. Que no va a opinar. Porque no se debe opinar. De las parejas. Porque son de dos. Ya pues. Tammy. Nosotros queremos saber chisme. Si tú sabes algo. Cuenta nomás. Hasta aquí el video. Si te gustó el video. Dale like. Suscríbete. Activa la campanita. Si me pasó alguna información. Cuénteme ahí. En los comentarios. Que más me faltó. Recién estoy averiguando yo. De este último chisme. Que tal vez estoy mal. Y ustedes le creen a ella. Le creen a él. Que más hay por enterarnos. Ya saben. Pueden ir a ver el chisme. Por donde quieran. Saquen la vuelta. Pero no me dejen. Gracias chicos.